hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal airbus 320 boeing 737 pilot en el vídeo de hoy vamos a coger la versión experimental del 320 de flybackware y vamos a hacer un vuelo algari y un chino roma es un vuelo que voy a hacer aprovechando que la red de vuelos anunciado en su web es un vuelo en italia donde despiden a la última línea de alitalia entre estos dos aeropuertos calgary y roma y vamos a aprovechar para hacer este vuelo y tratar de explicar con todo detalle todo lo que hace falta para hacer un vuelo en una red de este tipo online estas redes para los que no sepáis son redes de control de tráfico aéreo que lo que proporcionan es control a todos aquellos vuelos simulados en cualquier tipo de simulador todos nos conectamos a su red y los controladores nos ven en sus pantallas y regulan el tráfico simulado exactamente igual que se hace en la vida real llegamos a aprovechar esta red batsim y este evento que tienen organizado para hacer el vuelo entre calgary y roma aquí tengo volanta ya cargado esta zona azul es el control de tráfico aéreo de esta zona de roma es el 124 2 es su frecuencia estos dos círculos verdes son los controles de aproximación tanto de calgary como de fiumicino cada uno con su respectiva frecuencia y todo este tráfico que veis en blanco es tráfico de la red de vuelo batsim todas estas opciones las podéis customizar vosotros aquí como queráis aquí podéis seleccionar la ruta la sesión y podéis seleccionar el tráfico de la red de vuelo que vosotros queráis si le dais al primero volante a los tráficos azules son los que están usando la aplicación en este momento y nosotros como vamos a hacer el vuelo con la red de batsim tenemos seleccionado batsim y estos son todos los tráficos que están ahora mismo volando en este espacio aéreo como es un evento tenemos mucho tráfico aéreo como veis tenemos bastante mal tiempo como podéis oír también las tormentas en el aeropuerto de calgary aquí estamos ya con la aplicación de sim brief hemos realizado nuestro plan de vuelo como veis origen en lima india eco eco y destino lima india romeo foxtrot sin brief automáticamente nos presenta el plan de vuelo estos son los datos de combustible que él calcula calcula que vamos a tardar 49 minutos en tiempo de vuelo y vamos a necesitar un combustible de 1.720 kilos estos son todos los datos de la contingencia alternativo la reserva final el mínimo el despegue debería de ser de 3.600 lo que nos daría un tiempo de vuelo estimado máximo de una hora 52 minutos a esto ya le hemos añadido unos 500 kilos extra que son 15 minutos más y con incluyendo el taxi nos pide un bloque de 4.230 kilos vamos a usar la versión experimental y no tiene muy afinado el sistema de consumo de combustible así que a este combustible teniendo en cuenta que el 320 experimental de flowerware no tiene un consumo real ahora que hay mucho tráfico aéreo y que hay mal tiempo a estos 4.230 kilos le vamos a añadir un extra una vez que ya estemos cargando el avión como veis tenemos el avión completamente apagado y lo que vamos a hacer es ponerlo en marcha y empezar a cargar la ruta tenemos el external así que lo primero que hacemos es poner el external vamos que los wipers están en off ponemos las dos baterías hay que comprobar que estén por encima de 25 y medio que estaban por encima 25 y medio de las dos hemos el test del apu está correcto venimos para abajo en el pedestal comprobamos que los spoilers están metidos los flaps están arriba los dos motores están apagados y el ignición está en off y esto ya nos deja el avión listo para empezar a hacer el resto de los procedimientos como es el oxígeno ponemos la grabadora de vuelo vemos el test y hay que escuchar el pitido entendemos los inerciales ponemos ya las luces vamos a chequear de todas las luces funcionan correctamente listo vamos a poner las luces en dim para tener un poquito de luz en cabina vamos a poner las baterías y vamos a hacer los test de los fuegos de los dos motores nos queda un panel por comprobar es este de aquí arriba el panel de mantenimiento de comprobar que no haya ninguna luz en blanco así que con esto ya tenemos todo listo para empezar a cargar el avión vamos a quitar los play directos normalmente al inicializar el avión no estarían encendidos vamos a darle brillo a todas las pantallas y vamos a encender todos los paneles para tener luz en todo en toda la cabina todos los paneles iluminados vamos a encender el ipad también pero como veis aquí en el mapa también nos muestra el mal tiempo que tenemos en esta zona en entre nuestro origen y nuestro destino y le damos aquí a este botón from sin brief nos va a cargar todos los datos que le hemos pedido en sin brief y ya tenemos aquí el indicativo al fachamiento 1176 la matrícula el tipo de avión 320 vamos de calgar y a roma aquí tenemos el weather del origen y del destino si le damos a la segunda pestaña aquí tenemos él estos son los datos del avión aquí tenemos el plan de vuelo que nos lo descarga desde sin brief y la siguiente pestaña podríamos seleccionar el combustible y tenemos el plan de vuelo y si bajamos un poco para abajo venimos a la parte de la ruta nuestra ruta lima india eco eco vamos a salir de la pista 14 vamos a volar la cova 6 delta esta es la ruta covas que ve que unos 5 rompo lima fight balma balma dos tango para entrar en roma y el plan de vuelo esto hecho está hecho para entrar por la 07 no creo que usamos esa pista porque en roma no suelen usar esa pista pero ya veremos una vez que estemos llegando que nos dice el control de tráfico aéreo venimos a la mcd lo primero que podemos hacer es venir al atsu a oc menú venimos a in it press y lo que hacemos es pedir los datos del plan de vuelo y ya nos carga origen destino y el tiempo de ruta de vuelo venimos a la página de weight and balance aquí nos dan los datos del combustible que pide el plan de vuelo aquí podemos pedir los datos del plan de vuelo que también tiene en cuenta el número de pasajeros y de carga que le hemos que le hemos pedido si le damos a la siguiente página y le damos aquí a o es y request y lo enviamos automáticamente nos carga los datos de sin brief desde el plan de vuelo que hemos generado en sin brief como veis tenemos un total de 25 pasajeros van a ir distribuidos según estas filas de esta manera como es un avión de configuración vía y pie así que no llevamos mucho pasaje nuestra carga de pago son 2.600 kilos y estos son los datos que vamos a necesitar para hacer la carga y centrado del avión podemos darle a start boarding y él automáticamente empieza a cargar el avión y mientras él va cargando lo bien lo que nosotros podemos hacer es preparar la mcd y le damos a in it request nos hace exactamente lo mismo nos importa el plan de vuelo y origen y destino el alternativo el número de vuelo el nivel de vuelo solicitado todos los datos que vienen en el plan de vuelo los carga automáticamente en la mcd tenemos al plan de vuelo y como veis no tenemos la la pista cargada lo que podemos hacer es venir aquí y ver la meteo que tenemos ahora mismo tenemos un viento sur de 7 nudos así que vamos a despegar lo más probablemente hacia el sur vamos a cargar la pista 14 y vamos hacia covas así que salida vista 14 o va a 6 delta es la ruta que tenemos en el plan de vuelo ya la tenemos aquí 146 delta y venimos aquí al plan de vuelo vemos que nuestra ruta nuestra ruta va de la pista 14 covas 6 delta hasta covas es lo que tenemos ahora mismo cargado a insertar y veis que automáticamente nos carga la salida hasta el punto covas nos deja una discontinuidad que normalmente no tendríamos que borrarla en el avión lo uniría directamente con el último punto pero bueno veis que tenemos covas y la aerovía que ve 125 es la que tenemos en el plan de vuelo covas que ve que 125 hasta rompo que si seguimos pasando el 125 rompo lima five hasta balma es lo que tenemos en el plan de vuelo lima five hasta balma y la balma dos tango para la 07 ya os digo que no creo que vayamos a aterrizar por la 07 y que lo que vamos a hacer es inicialmente cargar lo que nosotros esperamos que va a ser probablemente el y ls a 34 derecha y ls 34 derecha y lo que sí vamos a hacer es cargarlo desde balma que es por donde llegamos así que buscamos balma y yo creo que nos van a dar la balma 3 charly inicialmente y para la 34 derecha nos van a ver probablemente la transición por nebooks así que es lo que vamos a cargar y el s 34 derecha vía nebooks y la rival balma 3 estar insertamos y ya tenemos todo el plan de vuelo toda la ruta completa tenemos la salida instrumental de calgary toda la ruta hasta balma y la balma 3 charly para aterrizar en la pista 34 derecha de roma nos da un total de 47 minutos y unas 313 millas si venimos aquí a comprobarlo con lo que tenemos en el plan de vuelo nos da 49 minutos aquí y 304 millas así que es bastante aproximado 47 313 la ruta es correcta la podemos dar por buena venimos a la página de radio ayudas para la cova 6 delta está basada en el borde calgary así que vamos a necesitar calgary lo vamos a poner en los dos el curso de salida es 137 así que es lo que vamos a poner aquí 137 y la salida lo que nos dice es que rumbo de pista tiene un inicial clientes en el 137 calgary y luego seguirla esa id que la nuestra nos lleva un viraje por la izquierda rumbo 317 una máxima de 220 nudos que tenemos aquí 3500 o superior 5000 o superior y calgary 9 es el radial 9 que nos marca el viraje para interceptar el radial hacia covas así que parece que la salida es correcta vamos a verla en el n d y despegamos miramos por la izquierda en el 1 me voy a poner el radial 1 porque creo que no lo pinta bien esta salida así que en caso de que nos hiciera falta lo pondríamos nosotros en board y volaríamos el radial a mano bueno ya tenemos cargadas las radio ayudas vamos a hacer los datos de combustible estos son los datos que tiene el simulador el bloque el plan de vuelo nos pide 42 y lo que vamos a hacer es cargarle un poquito más tenemos a bordo 95 a ser demasiado le vamos a poner vamos a ponerle 6 toneladas no como veis automáticamente nos carga a los datos que ya tenemos recargados desde sin abrir el viento que tenemos es una componente de más 28 así que le ponemos aquí 28 y esto automáticamente ajusta los cálculos del plan de vuelo el alternativo combustible alternativos nápoles nos pide 1100 kilos aquí tenemos 18 así que vamos a ajustárselo a 11 y ya tenemos nuestros datos un poquito la página de el prediction un poquito mejor ajustado la página de performance tenemos que venirnos a hacer los cálculos de de performance seleccionamos nuestro modelo avión es un 320 neo el gross way ahora mismo es de 55 1 55 mil 100 lo podéis ver aquí 25 2 configuración 1 más efe antiais en of ax en of la longitud de la pista en calgary es de es de 2.804 metros así que vamos a poner aquí 2.804 el rumbo de la pista es 137 la pista está seca de momento la elevación del aeropuerto son 10 pies tenemos 1016 16 16 grados y el viento es de 180 grados 8 nudos le damos a calcular y él automáticamente nos hace el cálculo de velocidades que necesitamos necesitamos v1 rotación de 26 v2 es 137 y flex de 55.7 a 126 126 126 137 la altitud de transición es de 6.000 pies vamos a despegar con flap 1 hemos dicho que tenemos un compensador de 0.7 a y una flex de 55 la página de progres vamos a poner la pista es la que despegamos es la 14 tenemos el plan de vuelo el ya tenemos el nivel de vuelo rellenado nivel de vuelo 300 y en el secundario haríamos una copia del activo pondríamos una vuelta al campo ya tenemos la máquina lista vamos a ir arrancando el apu mientras arranca la pero vamos a ir terminando de colocar las cosas que nos faltan ya tenemos el apu disponible así que lo que vamos a hacer es poner la bleed y quitar el external que ya no nos hace falta vamos a poner los cinturones bueno una vez que ya estamos listos lo que podemos hacer es presentar nuestro plan de vuelo si venimos a la página de sim brief en la parte de abajo la propia aplicación nos rellena el plan de vuelo en la página de batsim le damos a rellenar y como veis nos trae automáticamente a la página de sim brief y el automáticamente ha rellenado todos los datos que necesita el control de vuelo para tener nuestro plan de vuelo así que no tenemos que preocuparnos de nada más una vez que lo tenemos relleno simplemente tenemos que venir aquí a la parte de abajo y a enviar el plan de vuelo una vez que el plan de vuelo ya nos dice que podemos disfrutar de nuestro vuelo activar esta aplicación que es la aplicación que nos va a conectar con los controladores en este caso se llama v pilot y simplemente lo que tenemos que hacer es darle aquí al botón de conectar all sign de hoy es 1176 y el tipo de avión es a 320 la vez que hemos puesto el call sign tenemos que comprobar que el call sign es correcto es el call sign que vamos a utilizar con los controladores el tipo de avión que vamos a volar es un 320 y simplemente lo tenemos que ahora conectar y esto automáticamente nos va a conectar con el control de tráfico aéreo una vez que recibimos este mensaje ya estamos conectados al servidor de voz y como veis aquí en la izquierda nos aparecen todas las frecuencias que están operativas en la zona en la que nos hemos conectado nosotros estamos en la zona de roma tenemos dos frecuencias de control en roma norte y sur tenemos aproximaciones y salidas de calgary torre en calgary y ground en calgary y la frecuencia de atis además disponible o sea que tenemos tres todas las frecuencias del aeropuerto rodadura torre y aproximación y salidas y el control de tráfico aéreo en los dos sectores norte y sur ya estamos conectados y como veis aquí tenemos las frecuencias que tenemos seleccionadas en el avión en el 1 y en el 2 y venís aquí a la tableta y venís a la parte de comunicaciones veis que automáticamente la tableta nos reconoce todas las frecuencias que acabamos de ver en la aplicación de batsim y lo primero que vamos a hacer es escuchar es escuchar el atis es información golf vamos a poner ya la frecuencia de rodadura como veis nos ha cambiado la pista de salida así que lo que vamos a hacer nosotros es venir aquí al plan de vuelo y en lugar de despegar a la 14 vamos a ponerla 32 es algo que suele pasar con mucha frecuencia nosotros preparamos una cosa y luego nos nos encontramos con otra diferente nuestra salida de la cova 6 deltas y que vamos a poner covas yo creo que va a ser la 6 seco el take of data tenemos que cambiar los datos del nuevo rumbo es 317 la elevación de la otra pista son 6 pies los datos meteorológicos no han cambiado y la longitud es la misma así que lo único que tenemos que hacer es darle a calcular de nuevo y en este caso lo que nos han cambiado son la v1 y la uvr 124 124 los demás datos no varían así que ponemos 124 124 y 137 la flex sigue siendo 55 y el club 1 y punto 7 la calgary good day alpha charly delta 1176 stand 3 2 frequency request in clearance to roham fumicino la station confirm call signer is academy 1176 yeah it's alpha charlie delta 1176 alpha charlie delta 1176 cagliari buon pomeriggio information hotel currency cleared to destination uh roma fiumicino via covas 5 mike departure runway 32 initial climb 4000 squawk 1000 y acabamos de pedir la autorización y nos han confirmado todo lo que necesitamos la salida es la covas 5 mike de la pista 32 así que ya tenemos actualizada la máquina el spot nos lo han dado es mil y la altitud inicial que nos han dado es de 4000 pies y que ya venimos aquí a la máquina y ponemos 4000 pies y ya tenemos todo listo para empezar a poner en marcha el avión bueno ponemos el una vez que hemos puesto el beacon comprobamos que tenemos todas las puertas cerradas y armadas y leemos below the line windows and doors closed beacon en on tras leaders están en idle y el parking break está puesto así que ya estamos listos para poner en marcha y llamamos a la torre y pedimos que tenemos que estar en marcha a calgary alfa charly delta 1176 y arredito estará al fachar y delta 1176 y un h1017 estará aprof al fachar y delta 1176 a 1017 así que cambiamos el cnh en todos los altímetros y ya podemos ir poniendo en marcha el avión tenemos el mensaje de disponible ya tenemos el otro motor en marcha podemos apagar el apu ponemos la inicia normal hacemos el flow del after start y leemos el after start checklist anti ice off y que me state this check pitch dream era pero 7 up vamos a hacer los control mientras el pide la autorización en marcha el pide la autorización bravo por eurowings 126 eurowings 126 feedback es correcto uh do do i call back for a taxi uh eurowings 126 yeah advice when you're ready for tax thank you manground good afternoon uh this is uh windsair 69 we have them file something for ibiza we have golf we have information golf we're ready to cover clearance thank you an information is correct uh bravo you are clear to uh ibiza via covas 5 mike departure runway 32 initial climb 4000 and set a bye for squab uh okay and uh wave 69 we're clear to ibiza via covas 5 mike departure runway 32 initial climb 4000 and set a bye for squab uh ahora que ya terminado de hablar nosotros estamos listos para ronda vamos a pedir rodaje nos acaba de dar las instrucciones de rodaje y tenemos que rodar al punto espera foxtrot por el taxi vuelo elfa que es justo el que tenemos delante estamos libres para rodar ponemos nuestras luces de taxi quitamos el parking break y ya podemos rodar breaks check libre derecha libre izquierda vamos a hacer la bícord de coche clíster hay control de instrumentos de briefing y es conforme vamos a hacer un despegue de la 32 vamos a volar la o van uno más incómodo altitud inicial es de 4.000 pies y vamos a despegar con los packs no la setting con un placer es lo que tenemos alfa charlie delta 1176 contact tower 120.6 enjoy your fight 1206 with our alfa charlie delta 1176 thank you very much good day b1 br2 flex temperature 124 124 137 flex 55 and apc 1000 is set he can memo takeoff nobelo listos 3 contiene estamos en el punto de espera no tenemos autorización tenemos que llamar a la torre que todavía no hemos hablado con ellos así que ponemos el parking break y les llamamos al grito ver buenas era alfa charly delta 1 1 7 6.2 ready for departure and the landing traffic line up and wait behind alfa charly delta 1 1 7 6 nos han autorizado a despegar detrás del tráfico que está en final es justo el que tenemos aquí así que lo que vamos a hacer es leer la aquí está el tráfico y estamos autorizados a alinear después de él alinear vamos a poner los estrobos el picas y estamos ya alineados en la 32 el programa de sitúes con la min cruz y se va a ir y casas y ya rey engine mode selector is normal and packs coming out before takeoff check is complete alfa charly delta 1 1 7 6 fully ready alfa charly delta 1 1 7 6 wind 1 8 0 7 knots runway 3 2 care for takeoff care for takeoff runway 3 2 alfa charly delta 1 1 7 6 thank you estamos autorizados 50% man flex 55s rush runway 3 out of thrust blue 100 knots P1, rotate Positive climb Gear up P1 Nah Y ya estamos en el aire Ever climb, flushing Trash climb, out of thrash, wide Un paquete Alpha Charlie Delta, 1176 Contact operator, 128.80 128.80, Alpha Charlie Delta, 1176 Thank you, good day Good day S Speed, up 0 La frecuencia La frecuencia es 1288 La ponemos en el activo y ya le podemos llamar Speed al estar, estamos alcanzando ya 4.000 Speed al estar, estamos alcanzando ya 4.000 Roger, continue flying, flight level 380 Continue flying, flight level 380 Easy 78, magnífico Radar, radar, bonasera, Alpha Charlie Delta, 1176 Reaching 4.000 Common pie, mag departure Alpha Charlie Delta, 1176 Roma, charreder contact Continue climbing, flight level 300 Continue climbing, flight level 300 Alpha Charlie Delta, 1176 Nos ha autorizado a nuestro nivel de vuelo final, 300 Ponemos ahí el nivel de vuelo Trash climb, climb, flight level 3, 0-0, set blue 1076, roger, descends flight level 200 200, 380, 0-0, set blue No problem Scaling, 1-7 reaching 6.000, cleared for the ILS approach, runway 32 via Carbonara Reached 6.000, cleared for the ILS approach, runway 32 via Carbonara Reached 6.000, cleared for the ILS approach, 32 via Carbonara, scaling 1-7 Set standard Lo ponemos también en el de stand by Bueno, estamos ya en ascenso hacia nuestro nivel de vuelo, 300 Y ahora es el momento ideal de hacer la take off checklist Y llegando a 10.000 pies ya podemos hacer nuestros chequeos de 10.000 pies Quitamos las luces Podemos soltar los cinturones Ponemos aeropuerto en los dos lados Y ya podemos hacer clear and copy Radioayudas, clear Secondary, copy the active Space, estamos subiendo a nivel de vuelo 300, es lo que tenemos en el plan de vuelo El óptimo es de 3.9 y el máximo es de 3.9 Así que no tenemos problemas para subir a nuestro nivel de crucero Y aquí ya podemos poner Roma Porque ya el aeropuerto de salida ya no nos hace falta Y ya estamos en ruta hacia Roma Como veis estamos ahora mismo con control Roma en 28.8 Es la frecuencia que nos han dado a la salida de Calgary Y estamos ya en nuestra ruta hacia Roma Una vez que estemos cerca, si esta frecuencia sigue activa Nos pasarán con 25.5 Y será la que nos dé los vectores de aproximación Y nos autorice a rodar también en el aeropuerto Y es que la frecuencia de torre no está activa Que parece que no lo está Si veis aquí en la aplicación de Volanta Veis todos los sectores que están activos Ahora mismo está activo el control de Barcelona Marsella y Roma Así que podríamos hacer un vuelo completo Con control Desde cualquier aeropuerto en esta zona Hasta cualquier aeropuerto situado en todo el Mediterráneo Así que prácticamente todo el Mediterráneo Desde Sicilia hasta prácticamente casi Almería Estaría cubierto por control de tráfico aéreo De la red de vuelo BATSIM Que es a la que estamos conectados ahora mismo Pues nos acaba de autorizar directos a VALMA Así que venimos a la MCDU Directos VALMA Activamos Y ya estamos procediendo directos a VALMA Ya acabo de ir por la frecuencia Que está la 1.6 Y le ha dado la VALMA 3 Alpha Así que voy a actualizar el plan de vuelo rápidamente La 1.6 VALMA VALMA 3 Alpha Y ya tenemos actualizado el plan de vuelo que esperamos en la entrada a Roma Bueno, acabamos de llegar a nivel de crucero Así que lo que vamos a hacer es empezar a preparar el descenso Vamos a pedir la meteorología Aquí tenemos el látiz de llegada ILS Whisky Así que ILS Whisky a la 1.6 VALMA 3 Alpha Y la vía creo que va a ser SUBOK Insertamos Y ya tango Zulu November Oscar Descends flight level 200 across VALMA Descends to flight level 200 across VALMA In Genova Bosque Y ya tango Zulu Y ya tango Zulu Huma, chao, Skokkaiden Skokkaiden Bueno, estamos aproximadamente unas 90 millas del campo Y aunque tenemos bastante entrada Yo creo que probablemente nos recorten algo Así que vamos a empezar a descender Vamos a ir pidiendo descenso Roma, Alfa, Charly, Delta 1176 We are ready for listen Alfa, Charly, Delta 1176 Roma, Roger, cleared VALMA 3 Alpha arrival Expect ILS Whisky 1.6 left Alfa, Charly, Delta 1176 Can you expect the full arrival? Alfa, Charly, Delta 1176? Alfa, Charly, Delta 1176 I don't think so Expect a short cut But it will be Roma, I hope Ok, in that case We would like to start our descent now Alfa, Charly, Delta 1176 Roger, expect to cross VALMA flight level 200 Ok, that's copied Expecting to cross VALMA flight level 200 Alfa, Charly, Delta 1176 Roma, Alfa, Charly, Delta 1176 Confirm, can we start descending now? Alfa, Charly, Delta 1176 Descend now flight level 200 Descend now flight level 200 Alfa, Charly, Delta 1176 India, Tango, Tuga, November, Oscar Contact Roma, 125.5 Ciao Contact Roma, 125.5 Ciao, Grazie mille, la próxima Bueno, nos acaban de autorizar a descender a nivel de vuelo 200 Y es lo que le hemos puesto en la MCDU Estamos bastante cerca, así que le he puesto Open Design A ver si nos da tiempo a cruzar VALMA A nivel de vuelo 200 Estamos a 60 millas del campo Y el siguiente control es el que nos va a dar vector O sea que hasta que no estemos con el siguiente vector No sabemos exactamente Si vamos a volar toda la aproximación Entera, que es muy larga O nos van a recortar hacia algún punto de final En esperas de que nos recorten Lo que vamos a hacer es Hemos reducido un poco la velocidad Y estamos bajando en Open Design Para estar lo más bajo posible Por si nos dieran un recorte Estar preparados para poder aceptarlo Y no quedarnos muy altos Ya tengo preparada La máquina para el descenso La pista 1.6 izquierda Que es la que nos ha dicho que podemos esperar VALMA 3 Alfa Las raídas puestas En caso de Alfa Charly Delta 1176 Contact Roma Frequency 125 Ciao Roma 1255 Alfa Charly Delta 1176 Ciao Buenasera Roma 1255 Si le dais al botón En la tableta Directamente nos pasa la frecuencia a la radio Es una manera muy cómoda De hacerlo aquí en el simulador Roma Bonacera Alfa Charly Delta 1176 Descending flood level 200 Out of 234 now Departure Rainer 925 Ciao Roma radar contact Climb flood level 190 Climb flood level 190 Rainer 925 Academy 1176 Ciao Roma radar contact Proceed direct Jeep up Descending flood level 110 To be level Direct to Jeep up Level 110 To be level By Jeep up Alfa Charly Delta 1176 1-0-0-0 Y directos Jeep up Contact Roma 124 Descending flood Directos Jeep up Nos quedan prácticamente 40 millas Tenemos que bajar 10.000 pies O sea que no estamos muy altos Bueno como veis estamos llegando ya a nivel de vuelo 110 Y estamos muy altos Y estamos muy altos Reducing speed 250 Reducing speed 250 Reducing speed 250 Alfa Charly Delta 1176 Nos pide ahora que reduzcamos a 250 nudos Leccionamos ya a nivel de vuelo 110 Y estamos ya a nivel de vuelo 110 Llegando a la posición Jeep up Reducing speed 250 Alfa Charly Delta 1176 Ense Porcentaje PROS STATION Roger. Recruit A2-0, ciao Roma, radar, descentral level 1-0-0. Descentral level 1-0-0, recruit A2-0. In via november Oscar, proceed direct OX-0. Proceed direct OX-0, in via november Oscar. Linear 9-2-5, are you in my frequency? Anti-ice detected, master caution, engine anti-ice is on, y se va al mensaje. Linear 4-0-0, contact Roma 1-0-0-0-8, hotel 4-7-0, bye. Academy 1176, descend 6000, proceed direct OX-0. Descent 6000, direct OX-0, Academy 1176. Direct OX-0. Now, still established on ALS-16-0. Con 27 millas, estamos a nivel 100, así que en cuanto a altitud estamos bastante bien. Estamos ya bajando para nivel 6.000 pies, así que ya podemos poner... 1186, 277, la stanza Criciardi Giulia. Buenasce. La stanza Criciardi Giulia, Disgregard, Fiumic Tower is offline. Roger, wind 0405, not a runway 16 left, clear to land. Ok, clear to land, la stanza Criciardi Giulia. Academy 1176, descend 3000, clear to land, approach 16 left, report is established. Descend 3000, clear to land, approach 16 left, call you established. Can you confirm the QNH, Alpha Charlie Delta 1176? Roger, Alpha Charlie Delta 1176, QNH is 1020. 1020, 1176. Roger. QNH, 1020, 1020, autorizados 3.000 pies y autorizados aproximación. Vamos a darle otra vez directo Xeru para que no haga este viraje tan raro. Y ya estamos autorizados aproximación. Approach, autopilot OnePlus 2, Algly Slop, Block, Blutcat 1, autopilot OnePlus 2. Vamos a hacer el approach checklist. Briefing is confirmed. ICAM status is checked. Seatbelts are on. Para reference QNH, 1020 set. Minimums 289 are set. En engine mode selector is normal. Approach checklist are completed. Estamos un pelín altos, así que lo que vamos a hacer es... Vamos a activar ya la fase approach. Vamos a sacar... Speed brakes. We already got the clams from ground, but yes, go ahead. A TRI DUL. Estamos ya a unas 15 millas. Speed manage. Y nos ha pedido que le llamáramos establecidos en final. Ya estamos establecidos en localizador y en la senda, así que ya le podemos llamar. Alfa Charlie Delta 1176, Stubly Stiles, 116 left, 1176, Roger, continue approach, runway 16 left, wind 0803 now, continue approach, 1176. Ultimate they're alive. Vamos a mantener 160 hasta la milla 4. Vamos a ir avisando a la cabina en este momento, ya tenemos tiempo. Flight attendants, please prepare for landing. Instanza 3, Charlie Giulietto, welcome a Roma Fiumicino, send 201 via Delta, Eco Golf, Eco Bravo. Vamos a ir sacando ya el tren, gear down. In the November, Oscar, Roger, thank you, wind 0405, 9701, 16 left, continue approach. Continue approach. Continue approach and we'll copy, In the November, Oscar. Academy 1176, contact tower, 118, decimals 7, bye. In the November, Oscar, contact tower, 118, decimals 7, bye. Contact tower on 118, decimals 7, In the November, Oscar. 1187, flaps full. A Roma Tower, bonasera, Alpha, Charlie Delta, 1176, ILS, 16 left, 2 miles. Alpha, Charlie Delta, 1176, Fiumic Tower, just to confirm runway 16 left. Clear to land, wind 040 degrees, 5 knots. Clear to land, runway 16 left, Alpha, Charlie Delta, 1176, Roger. Y ya estamos autorizados a aterrizar. Solo nos queda leer la landing checklist, cabin crew is advised, autothrust, speed, autobrake low, icon memo, landing no blues. Y ya solo nos queda aterrizar el avión. Roger, continue approach number 2 and grab the traffic in sight in German, Oscar. 400. Autorizados ya, podemos poner las luces y podemos quitar el anti-eyes. 300. Tower, let's down the 3412, will be pushing back. Minimum. Continue. Autopilot off. Tower, ciao, reporte la dificultación. 200. Roger. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. Spoilers deploy. Reverse green. De-cell. Reverse as an idle. Reverse as an idle. 100. 100. Apagamos el autobrake y cogemos la próxima salida a la derecha. Co Shark. 1. 0. 2. 1. 2. 2. 2. DELTA GOL Esta es la autorización que nos han dado para rodar por DELTA Es la calle de rodaje en la que nos encontramos ahora mismo Vamos a seguir Y una vez que hemos liberado la pista Tenemos que a la autorización Hacemos la lista de after landing Tower, good evening, Alitalia 436-10407 con información de hotel Ascending a clearance To Munich, please Station calling cycle, sign again, please Alitalia 436-10407, we still need to change it, sorry No problem, I was getting confused Gracias, gracias Gracias, gracias Fiume Tower, India Tango, Zulu, November Oscar, Runway 16L, vacated via Delta O7. India Tango, Zulu, November Oscar, Fiume Tower, Welcome to Fiumicino, Continuitaxi, Delta, Eco Golf, Eco Alpha, Stand 207. Continuitaxi via Delta, Eco, India Tango, Zulu, November Oscar, Delta, Eco Golf, Eco Alpha, Stand 207. Thank you, Delta, Eco Golf, Eco Alpha, Stand 207, India Tango, Zulu, November Oscar, thank you. Tower, Lufthansa 3412, taxi, Lufthansa 3412, taxi, Hotel Papa, Bravo, Holding Point, Bravo Alpha, runway 25. 1925, taxi by Hotel, Papa, Bravo, Holding Point, Bravo Alpha, from Lufthansa 3412. Tower, Rll region 436 again added to the call sign, added to the flight plan and asking our clearance again to Munich. L'Italia 436, Roger, I will amend your flight plan starting at Sovann, cleared to Munich via SoC5A departure, Sovann 7A transition, climb 4000 feet, Skok 1000. Cleared to Munich via Sovann 6A departure via Sovann 7A transition, initially 4000 feet, Skok 1000, L'Italia 436. L'Italia 436, the departure is Sovann 5A and transition Sovann 7A. Sovann 5A departure and transition Sovann 7A, L'Italia 436. L'Italia 436, correct. Push and start approved, report ready for taxi. Pushback approved, report ready for taxi, L'Italia 436. Musica Estamos girando aquí a EcoGolf. Musica Musica Gracias. Golf es justo la calle de rodaje que viene después de este hangar que tenemos aquí a la derecha y el 323 es el primer parking que hay. Así que esta primera a la derecha, nos metemos a la derecha y aquí donde está la escalera es el parking que nos han asignado. Así que miramos por aquí a la derecha. Esta es Golf y esta primera línea es el 323. Así que aquí nos metemos. No hay nadie en el stand, está todo limpio. Así que aquí apartamos. Vamos a quitar ya las luces. Vamos a poner la bleed. Parking break. APU. Y ya cortamos el 1 y el 2. Ground power. Así que ya podemos quitar el APU. Y así es como hacemos el vuelo completo desde origen a destino, teniendo control durante toda la ruta. Hemos tenido control de rodadura en el origen, torre y aproximación. Hemos tenido control durante todo el vuelo y hemos tenido control de aproximación a la llegada a Roma Fimicino y torre que nos ha guiado hasta nuestro parking. La verdad es que es una forma muy divertida de volar con control real, con aviones que están volando con planes de vuelo reales a tu alrededor en un espacio aéreo controlado con controladores que como veis hacen su trabajo de una manera estupenda. Hasta aquí el vídeo de hoy donde os he enseñado cómo podemos volar el 320 de Fly-by-Wire en su versión experimental. Hemos tenido control de tráfico aéreo con la red de vuelo BATSIM y hemos tenido control durante toda la ruta aprovechando un evento que ellos anuncian en sus redes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poquito más sobre el 320. Si es así, no dudéis en darle like, compartirlo con aquellas personas que creáis que les puede ser de utilidad. Si no estáis suscritos, suscribiros por favor, que nos ayuda mucho. Y si ya lo estáis, activad las notificaciones para que YouTube os avise de cuando hay nuevo contenido disponible. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!